La edición de la feria de bodas, ExpoBodas 2017, ha contado entre sus expositores a Finca Canturias. Finca Canturias está situada en un entorno natural privilegiado en Belvis de la Jara, Toledo, en el ensanche de las aguas del río Tajo. El hotel, situado en medio de la finca, cuenta con un salón capaz de albergar 100 comensales. Además, Finca Canturias ofrece la opción de celebrar el banquete en su carpa con un aforo máximo de 250 invitados. Cuenta además con 10 habitaciones dobles y 2 suites que cuentan con preciosas vistas y dotadas de las mejores comodidades y servicios. Es el marco ideal para su boda ya que ponen a su disposición su salón mirador, dotado de todos los medios audiovisuales necesarios. La distinción y exclusividad de su restaurante, unido al trato personal y sus sugerencias, hace que los clientes disfruten de un servicio exquisito. Escuchamos a la responsable de Hotel Finca Canturias, María Victoria Salas. Como digo, un gran escaparate el que tiene aquí montado Hotel Finca Canturias. Pues sí, como veréis es la primera vez que nos hemos apuntado a una cosa tan histórica como poner un stand en la feria de bodas, de espobodas. Y bueno, estamos bastante contentos, está gustando mucho y bueno, haciendo los pinitos aquí con los platos más originales que tiene Finca Canturias. ¿Qué ofrecemos precisamente a esta espoboda? Pues mira Manolo, ofrecemos aquí a esta espoboda todo lo que conlleva Finca Canturias. Desde unas bodas extraordinarias, como bien lo dice, en donde van a obtener unos espacios impresionantes para hacer sus bodas. Sobre todo la inmensa galería de vistas que tenemos hacia el Tajo, todo lo que es el jardín es tan impresionante que tiene Finca Canturias. El buen comer que tiene también Finca Canturias y como no, como no, en donde está situada, que es un sitio inmejorable. Hay una gran novedad. Otros hoteles, otros restaurantes, a las bodas se les prepara una serie de actos. En la política o en esa gran innovación que tiene Hotel Finca Canturias es que a los novios se les pone absolutamente todo. Es decir, Hotel Finca Canturias es para las bodas, para los novios y para los invitados. Exactamente. Si te refieres a lo que es en sí toda la logística que llevan las bodas de Finca Canturias, exactamente. Finca Canturias ellos no tienen que hacer ningún gasto. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos ninguna boda que sea igual. Toda la logística, Finca Canturias cuenta con ello para hacerlo a nivel de los gustos de los contrayentes, en la que nosotros tomamos notas entre ellos y nosotros y hacemos la gran decoración, la gran apertura, para que ellos tengan una boda especial y sobre todo original y diferente. Bueno, pues a nivel de lo que es en sí los menús y todo eso, hay unos menús que ahora se están renovando, impresionantes. Hay unas mezclas entre lo que es la Castilla, Castilla-La Mancha y el norte. ¿Por qué? Bueno, porque los orígenes de las personas, como tú sabes, que gerencian Finca Canturias son del norte. Entonces se han hecho unas mezclas, hay de combinaciones con lo que son los menús que están saliendo bastante bien. Y sobre todo, pues tienen una riqueza tanto a nivel del mar como de la tierra. Para terminar, esta feria es especial para ti porque hablábamos antes de que eres una mujer con raíces feriantes. Entonces, esto te recordará antiguos momentos. Pues sí, verdaderamente. Mis padres toda la vida y mis abuelos han estado en las ferias porque nosotros descendemos de gente de lo que es la madera. Mis abuelos han tenido fábrica de muebles 70 años y las ferias de Valencia nos las hemos tenido que chupar, querer o no querer. Y entonces, pues sí somos un poco feriantes. Luego también en la Feria de Muestras de Torlavega, pues mi tío ha sido el presidente de la Feria de Muestras. Y bueno, siempre ha habido las raíces y el contacto con lo que es las ferias. Entonces hay un poquitito ahí de cultura de ello. Gracias, Mavi. Estamos con José Miguel Miranda, el jefe de cocina de Hotel Finca Canturias. Ahondando un poco en lo que comentábamos anteriormente con la gerente de Hotel Finca Canturias, con Mavi, la cocina, ¿qué destacarías tú de la cocina que ofrece Finca Canturias? Pues nada, en principio buenos días. Y nada, comentaros que la hacemos una cocina, pues la fusionamos un poquito con Castellana Manchega, junto con El Norte y también al mismo tiempo cuando hacemos una entrevista con los contrayentes, nos vamos adaptando a ellos si necesitan un menú especial. También hacemos todo tipo de dietas necesitarias que necesitan, tanto celiacos, vegetarianos, veganos. Pero en principio la fusionamos mucho con El Norte y Castellana Manchega. Eso es lo que se destaca de la cocina de Hotel Finca Canturias. Una curiosidad, ¿qué platos es lo que más os piden? Pues en principio lo típico, un entrante, el coste es muy variado, salimos mucho, sobre todo el solomillo, que es el de la gente por excelencia, tanto en una salsa como en otra, como sin salsa, la gente le encanta. Y luego, bueno, pues lo típico, lo que hemos dicho, también si nos tenemos que adaptar a cualquier tipo de menú que nos piden, pues no tenemos ningún problema, tanto en pescado como en marisco, como en carne de ibérica, como en ternera, como en todo. Otros expositores en Espovoda 2017 ha sido la televisiva Marta López. Estamos en Espovoda con Marta López. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Vende vestidos de novia, como todo. Esperando a que me lleguen esas chicas guapas que hay en Talavera para ponerlas todavía más guapas, si puede ser. De Talavera y de la comarca y de toda España. De donde quieran venir, por supuesto, pero bueno, ya que estamos en Talavera, es más fácil que no vengan de Talavera. Háblame de tu colección de novias. Pues mira, yo ya llevo aquí 10 años en Talavera con la tienda y bueno, la verdad que tenemos... Yo no diseño, porque toda la gente me está diciendo, ¡ay, qué diseño más bonito! No, yo vendo vestidos y compro de primeras firmas del grupo de Pronovia, del grupo Rosa Clara, tenemos vestido. De Jolan Cris, tenemos muchísimos vestidos, entonces yo lo que le digo a la gente que venga, que los pruebe, que por probar no cobramos. Y que estamos en la calle San Isidro número uno, que tenemos unos vestidos preciosos, que tenemos diseños que no tiene nadie, que tenemos diseños exclusivos. Cuidamos y mimamos mucho a la novia, a la madrina, a la acompañante. Y bueno, les propongo a todas que vengan. ¿Este mundo es más fácil o más difícil que el mundo televisivo? Es más difícil, bastante más difícil. Allí tienes que lidiar con uno o dos, aquí con la madre, la suegra, la prima, la cuñada. Cuando ya lo tienes vendido, siempre viene una que dice, aquí te hacéis una rúa, que no sé qué, y me cago en diez. Bueno, en cualquier caso contenta y bueno, el negocio funciona porque de hecho ya son años. Ya son muchos años, el negocio funciona, gracias a Dios, no es la época de hace 10 años, está claro, pero no, no, y nos quedan muchos más años. Escuchamos a los componentes del grupo Lola Conexion. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con los componentes de la Lola Conexion. ¿Por qué aquí en esta expoboda de Talavera? Bueno, pues porque llevamos varios años trabajando en bodas, amenizando cócteles, ceremonias, post-bodas, fiestas, y bueno, nos han invitado y nos ha parecido un plan estupendo para darnos a conocer a los novios de Castilla entera. ¿De Castilla y de toda España? De toda España, por supuesto. ¿Qué canción o qué música hace vuestro grupo? Hombre, nuestro grupo se podría catalogar como flamenco fusión o flamenco un poco personal y vamos tirando por esa línea. ¿Y qué hace un hombre como tú metido en un lío como este? Bueno, pues aportamos cada uno lo que podemos y vamos en trío a amenizar cualquier boda, cócteles, y bueno, animar aquí a todo el mundo a que contacte con Lola Conexion, que estamos encantados de hablar con quien quiera para hacer eventos. También en Expo Boda 2017 ha estado María Martín, de Doble M, ¿por qué estar en Expo Boda? Pues este año hemos venido a Expo Boda más que nada para presentar a los novios un nuevo vídeo, un formato de vídeo diferente hasta que ha habido hace poco, como es algo más cinematográfico, más creativo. ¿Es una forma diferente de hacer un vídeo de bodas? Sí, exactamente. Cogemos las cámaras como grabamos los cortometrajes, metemos entrevistas, es diferente. ¿No os falta trabajo, incluso anuncios para televisión? Sí, en Doble M Studio no solo nos centramos en las bodas, también hacemos anuncios televisivos, hemos salido hace poco en Antena 3, nuestro trabajo, vamos, nosotros no. También hacemos reportajes a empresas, vídeos corporativos, cualquier tipo de audiovisual, Doble M Studio lo hace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!